La provincia de Napo es vulnerable a eventos adversos como deslaves, envías, desbordamientos de ríos, derrames de hidrocarburos, eventos naturales y atróficos. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el rol de la mujer es preponderante. Eso hace que sea vulnerable y tenemos que estar preparados. Y para eso las mujeres están en constante socialización con nuestra ciudadanía. La misión de ellas es atender a través de la asistencia humanitaria y apoyo en alojamientos temporales, cumpliendo rutas protocolarias. Este 19 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria enfocado en las mujeres. Nuestras voluntarias que son personas honoríficas, que no perciben suendo alguno, que se han venido también preparando, siguiendo un proceso formativo para atender, involucrarse en el trabajo de gestión de riesgos. Durante las emergencias, ellas son heroínas que, inclusive arriesgando su propia vida, buscan ser solidarias. A lo largo de su historia han contribuido sin pedir nada a cambio. Desde que he estado, estamos ahorita trabajando en las comunidades, con las mujeres empoderando. Porque no solo los hombres, también las mujeres podemos ser partícipes de este evento de riesgos. También somos capaces para progresar a las mujeres y todo así, llevar adelante, liderando. En esta provincia amazónica, cerca del 40% del género femenino se encuentran vinculadas a esta actividad social. Ali TV, tu televisión amazónica.